¡Nadie me va a callar! ¡Voy a enfrentar el espionaje del imperio tecnológico! Lo mismo que la red social que se llamaba Twitter. ¡Ex! Elon Musk es el dueño de Ex. Y ha violado todas las normas. Todas las normas de la propia red social Twitter, hoy conocida como Ex. Todas. Y ha violado, incitando al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos. Ha violado todas las leyes de Venezuela. Y en Venezuela hay ley. Y vamos a hacer respetar la ley. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones. ¿Quién ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela, para que ellos presenten su recaudo? ¡Fuera Ex! Por 10 días de Venezuela. Cuento con su apoyo. ¡Sí! ¡Fuera Ex! ¡Fuera Elon Musk! ¡Fuera! ¡Get up! ¡Get up Elon Musk! ¡Get up! Así es. No bastaba con desinstalar el WhatsApp e invitar a los venezolanos a hacerlo de manera voluntaria. No bastaba con demonizar a Instagram y TikTok. Ahora, Nicolás Maduro se inventa, en un nuevo giro de guión, el hecho de quitar de todo el país, esta vez no de forma voluntaria, sino imponiéndolo a la red social X, como acusándola de haber sembrado el odio. Esto me recuerda mucho a muchas intenciones que tiene Pedro Sánchez en España, ¿no? Esto de la regeneración democrática, de querer cerrar cabeceras de periódicos, dejar de darles financiación, ahogarlas porque divulgan el odio fascista, ultraderechista, ¿no? Fíjate qué similitudes tan interesantes. Pero, quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar por qué X y por qué esta vez no de manera voluntaria. Fíjate, porque sí, Nicolás Maduro dijo que los venezolanos podían quitarse el WhatsApp de manera voluntaria como en la pandemia, pero con respecto a X no da esa posibilidad de voluntariedad. ¿Por qué esta diferencia y por qué 10 días? Quédate conmigo porque lo vamos a descubrir. Hay toda una serie de señales aquí que además nos dicen que, son demostración, que el comportamiento de Nicolás Maduro es cada vez más errático, es cada vez más distorsionado y disociado de la realidad. Y yo creo que, para dar ese discurso, recurrió a algún estimulante que se esnifa. Estoy convencido. Venga, vamos con el vídeo. Sí, Nicolás Maduro está desesperado. Y esta desesperación le lleva a cada día a tenerse que inventar algo nuevo improvisando sobre la marcha y tomando decisiones erráticas. Si hace dos días se salió con eso de desinstalar el WhatsApp y mientras lo hacía delante de la cámara se delató enseñando algunos mensajes de la propia línea de WhatsApp, o mejor dicho, alguna persona que le habían enviado mensajes que están asociadas con algunos cárteles, ojo. Además, hoy salta con esta nueva noticia de que quiere bloquear WhatsApp. Mejor dicho, no lo quiere bloquear, sino que, como él siempre suele hacer con esa disonancia cognitiva, abocando a la voluntariedad de la persona, a la democracia, a la libertad, dijo que había pedido a un consejo de expertos que deliberaran y ellos dijeron que es mejor cerrarla. Y él, entonces, atiende a las decisiones o a las sugerencias de ese consejo, que él no lo hace, ¿no? Él no lo quiere hacer. Eso cuando también dijo en otro momento que le habían sugerido darle un botón para desactivar al WhatsApp de toda la nación venezolana y porque quería dar a entender que él tiene ese poder, pero a la vez enseñar que tiene la voluntariedad de dejar que la gente sea libre de tomar ciertas decisiones, ¿no? Fíjate cómo esa disonancia cognitiva de la que hemos hablado en otros momentos sigue funcionando en Nicolás Maduro, que yo creo que también es una disonancia cognitiva fruto de su delirio, fruto de la cada vez más progresiva disociación de la realidad y posiblemente del recurso a estimulantes que le llevan a tener esa tan rápida locuacidad que en un determinado momento dice una cosa, en otro momento dice otras y va hilando entre momentos y momentos improvisando sin tener un discurso tan sumamente coherente y efectivamente la falta de coherencia puede ser consecuencia del uso, abuso de determinadas drogas estimulantes, pero también puede ser el efecto de que esos estimulantes le están llevando a asociar y conectar ideas de manera bastante aleatoria, ¿no? Esa disonancia cognitiva que suelen también mostrar en sus relatos los psicópatas, los perversos psicópatas, ¿no? Pues fíjate de hecho lo que te estoy comentando de esa voluntariedad, lo tenemos aquí. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela... Fíjate, Conatel creo que se llame así, ¿no? Esa asociación o confederación de telecomunicación en Venezuela a la que arroga la responsabilidad de esta sugerencia que él acepta, ¿no? Pero fíjate, como quitándose él del medio. ¿Y por qué lo hace? Porque dice que está Venezuela envuelta en una guerra cibernética del poder ultraderechista, de la internacional ultraderechista. Eso suena mucho a Pedro Sánchez, escucha. La paz por encima de todo. Hubo una emboscada contra la paz. Y se pretendió, a través de un golpe cibernético, difundir la campaña fascista para intimidar al pueblo. A muchos de ustedes los amenazaron. Y nos vamos a calar la amenaza fascista. Y este pueblo va a aceptar un golpe de Estado fascista. ¡No volverán! Así estamos mejor, ¿verdad? Un golpe de Estado de la derecha mundial. Del imperio tecnológico. Un golpe de Estado para robarnos la soberanía, la independencia y el derecho al futuro del pueblo de Venezuela. Fíjate cómo después tiene que construir todo un relato para que sea creíble su delirio, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué X? ¿Por qué 10 días? ¿Y por qué de manera obligatoria? Fíjate, son tres preguntas que tenemos que hacernos y que atienden todos a una improvisación con el fin de callar voces, básicamente. Primero, ¿por qué X? Porque X es la fuente a través de la cual beben los venezolanos información desde el exterior. Ese exterior que le permite tener una visión menos distorsionada, mero condicionada, menos empaquetada, confeccionada al uso por parte de los medios de comunicación de Nicolás Maduro que quieren un único relato, un relato afín al régimen. Eso es lo principal. A través de X los venezolanos se pueden enterar de lo que pasa en Venezuela con mucha más facilidad porque las televisiones, los medios de comunicación controlados por Nicolás Maduro no le van a permitir eso. Es como la antigua DDR o la antigua Unión Soviética. Tienen construida una realidad paralela en la que están y que tienen reales dificultades para diferenciar qué es verdadero y qué es un escenario de cartón piedra creado por el régimen de Nicolás Maduro. Esto es lo primero. ¿Por qué 10 días? Porque quiere, no puede hacerlo de manera indefinida porque si no pasaría como tirano. 10 días puede justificarlo y siempre podrá decir dentro de 10 días que el ataque cibernético no ha terminado y prorrogarlo. Pero digamos, es mucho más fácil de digerir un veneno en pequeña dosis, es mucho más fácil de digerir a un dictador en pequeña dosis que a un dictador que te da una realidad, te da una fotografía que prácticamente no puedes alterar y sientes que no puedes alterar de aquí a un futuro y te sientes atrapado. Entonces, con ese argumento, Nicolás Maduro se siente mucho más cómodo y los venezolanos podían entender que es algo en pro de la convivencia, como la amnistía en Cataluña, en pro de la convivencia para Cataluña. Es decir, hay relatos que son mucho más fáciles de tragar en ese sentido y además porque las redes por donde viaja la comunicación de los principales opositores y donde se está denunciando la represión del gobierno de Nicolás Maduro, de cómo se están raptando a las personas, cómo se están secuestrando. Fíjate, ¿no? Cómo fue el secuestro de la mano derecha de Corina Machado. ¿De dónde fue? ¿A través de qué canal fue difundido? ¿Fue divulgado a través de X? Por tanto, si a los venezolanos les cerramos durante 10 días X, podemos iniciar una operación de alta represión, de máxima represión y hacer que nadie se entere de ello. Primero, porque nadie puede subir información y además porque nadie puede acceder y ver esa información, aunque lo subiesen desde otros canales, lo subiesen a través de otras VPN. No todo el mundo se instalaría VPN. Fíjate, ¿no? Por tanto, 10 días para lanzar una operación de máxima represión con el fin de que nadie pueda denunciarlo a través de las redes sociales y el mundo no conozca qué es lo que está pasando en Venezuela, al igual que Venezuela, los venezolanos no conozcan a través del resto del mundo qué es lo que está pasando. Considera también que la red X es la red a través de la cual se comunican principalmente Corina Machado y el mundo González. Y el mismo Nicolás Maduro ahí se delata diciendo el motivo por el cual está cerrando X. Está cerrando X para impedir a el mundo González comunicarse a través del único canal que se le ha quedado en ese embudo que ha ido progresivamente creando Nicolás Maduro y metiendo el mundo González con el fin de callarle. Fíjate. El criminal del mundo González Urrutia que es un criminal en El Salvador y ahora es un criminal en Venezuela porque él preparó y financió los comanditos. Él es el responsable. Sacó una carta porque ahora dirige desde Twitter, desde las redes sociales. No da la cara. Tiembla de miedo. Pégate, ¿no? Dirige desde Twitter, desde X. Y es por eso que Nicolás Maduro cierra X para que el mundo González no pueda llegar a comunicarse. Corina Machado tampoco. No puedan convocar esas reuniones tan multitudinarias como la de ayer, la que se acababa de terminar ayer, nada más estaba prácticamente en paralelo con este discurso de Nicolás Maduro. ¿Y cuáles han sido las reacciones de, digamos, a esta decisión de Nicolás Maduro? Y no son pocas. Fíjate. Y no tenemos Anonymous que invita a instalarse el ProtonVPN para asaltar la censura de la dictadura. Te enseñamos cómo descargar la aplicación ProtonVPN de Google Play Store. Paso 1. Abre Play Store o App Store si tienes iOS y escribe ProtonVPN. Una vez salga el resultado, haz clic en Instalar. Espera a que descargue la aplicación y luego haz clic en Abrir. Paso 2. En la aplicación puedes crear una cuenta o entrar como invitado. Para aprovechar los servidores gratis, haz clic en Ahora no. Paso 3. En la pantalla siguiente, haz clic en Conectar. Se abrirá una ventana emergente para crear la conexión VPN. Haz clic en Aceptar. Una vez creada la conexión, Proton buscará el servidor más rápido y se conectará. Listo. Ya puedes navegar y evitar los bloqueos. Tan fácil, ¿no? Y seguimos aquí. Millones de venezolanos dicen que están utilizando, están bajándose el ProtonVPN para asaltar la censura de Nicolás Maduro. Este es un vídeo que me ha llegado. Un vídeo de MSTR Botnet. Y finalmente lo que tenemos es un comunicado de Anonymous que dice bloquear Twitter en Venezuela no te salvará. Y afirma que los intentos de la censura de Twitter básicamente atienden a la desesperación de una caída cada vez más cercana y más inevitable. Tan es así que en los últimos días, en las últimas horas, Anonymous ha perpetrado varios ataques a Nicolás Maduro. Fíjate, señaló, se logró la trazabilidad de las cuentas bancarias de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello han descubierto que su dinero entra al Banco Central de Venezuela y por eso le acaban de dar de baja. También Anonymous ha revelado que el ministro de la Defensa de la dictadura de Venezuela, Vladimir Padrino, tiene negocios de mina de oro, como lo que se le atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero. Y los venezolanos ya sabemos que las minas de oro que tienes bajo tu control administra a tu cuñada, Kena Betancourt, soltando nombres. Todo esto sucede a través de X, entenderás, motivo por el cual Maduro quiere cerrar X. Anonymous ha dado de baja la página cantv.com.venezuela y le dicen a Nicolás Maduro, se le cayó la señal. Tenemos aquí, Anonymous advierte al régimen de Nicolás Maduro, haremos mierda al impresentable Maduro, vaciaremos la cuenta bancaria, apagaremos las luces de Miraflores, estrellaremos sus drones. No sé si pueden tener tanto poder. Y finalmente, también tenemos aquí, Anonymous envía un contundente mensaje a Nicolás Maduro, hoy en Venezuela es la hora de un cambio. Para eso contamos con el apoyo de toda nuestra legión a nivel mundial. Y esto viene por X, no lo pongo porque son tres minutos. Y aquí también, Anonymous ha dado de baja la página del Servicio de Identificación en Venezuela, en manos de los cubanos, la página del SAIME está caída ahora mismo. Anonymous ha prometido no dar trevo al régimen de Nicolás Maduro. Y Anonymous ha declarado al criminal Elvis Amoroso, director del CNE, objetivo militar al igual que su familia. Esto por la complicidad con el tirano Maduro, en el fraude más grande de la historia en Venezuela. Fíjate cómo efectivamente Maduro se encuentra envuelto en una guerra cibernética, ¿no? Y una guerra cognitiva que le lleva de cabeza y no le permite descansar. De ahí que posiblemente sí que esté haciendo recurso a drogas, algún tipo de sustancia para mantenerse. Y la verdad que quedan lejos estas imágenes de Oddeado Cabello, con la foto del canal de YouTube de Nicolás Maduro. Qué curioso, ¿no? En fin, YouTube que muchas veces es tan políticamente correcta, ¿no? Frente a determinadas cuestiones, sin embargo, le permite a Maduro emitir. Pero también es cierto que me parece bien. A mí me parece bien porque, gracias a ello, yo también me he enterado de muchas cosas. Mucho material que tú ves en mi canal es YouTube. Este canal mismo es en YouTube. Entonces, que ellos se puedan manifestar a través de YouTube no hace más que permitir a todo el mundo darse cuenta y tomar conciencia del régimen dictatorial que tienen montado, ¿no? De sus estrategias de manipulación, de su artimaña, de la disonancia cognitiva, de la represión. Y esta básicamente es la situación. Venezuela desconectada del X, pero, ojo, con una VPN, si me estás viendo desde Venezuela, te puedes enterar de las cosas y puedes seguir enviando información para que el mundo se entere de lo que está ocurriendo. Mucho ánimo a los venezolanos porque les esperan, esta es la señal de que les esperan 10 días de máxima represión, que mantengan fuerte la energía, porque esta batalla es una batalla que solo pueden ganar ellos y los que estamos fuera, desde el resto del mundo, estamos como espectadores. Poco podemos intervenir, salvo permitiendo que la información siga circulando y dando mucho ánimo, porque la libertad de Venezuela es también, y en este caso en España, la libertad de España. No podemos permitir que Venezuela claudique ante Maduro, porque si claudique ante Maduro o Venezuela, el siguiente país que va camino a convertirse en ella es precisamente España. Con esto es todo, si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!